Hola amigos, ¿qué tal estáis? Ahora en julio se va a dar algo muy chulo que os voy a explicar ahora mismo y es que el guerrero Marte y la bella Venus van a conectar entre ellos dos y es algo muy chulo que va a pasar durante este mes. Además va a coincidir que Venus va a estar al lado de la luna nueva que os explicaré muy pronto en un vídeo que estoy preparando para esta luna nueva en cáncer que se da entre el día 5 y 6 de julio. Así que disfrutar del evento. Y hablando de Venus, como veis ahí en el gráfico, por fin Marte intenta ya conectar con Venus su pareja ideal porque Marte es la parte más masculina de nuestra carta astral y Venus la más femenina. Por fin, como os digo, contacta con ella de muy buena manera y van a hablar entre los dos en un sestil. Venus desde cáncer y Marte desde Tauro. Y antes de seguir me preguntaréis ¿qué es un sestil? Bien, en astrología un sestil es un aspecto de 60 grados entre dos planetas considerados generalmente como un ángulo de apoyo y cooperación que facilita la fluidez y el entendimiento entre las energías de los planetas involucrados. Por eso os digo que estos dos hablan de manera muy amigable. La diosa del amor en el signo de la empatía, la belleza y el placer se encuentra al formar parte de esta lunación en cáncer, un signo de agua que resuena con la emotividad, la familia y el hogar. Es donde Venus se vuelve más nutritiva y protectora, enfocada en crear ambientes seguros y amorosos. Nos va a invitar a conectar con nuestras raíces y a valorar las relaciones íntimas y cercanas. Por la otra parte en Marte, el guerrero en el signo de la estabilidad en Tauro es precisamente el signo que rige a Venus. Este planeta, que es el planeta de la acción, la energía, la pasión, está en un signo de tierra conocido por su persistencia y su aprecio por lo tangible y lo sensual. Marte en Tauro actúa de manera lenta pero segura, buscando resultados prácticos y duraderos. Es una energía que nos va a impulsar a trabajar con determinación hacia nuestros objetivos. Cuando estos dos bailan juntos en esta danza cósmica, en este sextil de Venus y Marte, daros cuenta de que Marte está en tierra y Venus en agua y la tierra y el agua son muy compatibles. Porque el agua siempre penetra en la tierra. Aquí se crea una maravillosa sinergia entre lo emocional y lo práctico, lo emocional del agua y lo práctico de la tierra. Este aspecto nos va a brindar una oportunidad dorada para equilibrar nuestros deseos y necesidades emocionales con nuestras acciones concretas y materiales. Es importante, amigos, que saquéis partido a esta energía porque como Saturno va a estar dando por saco a esta luna, está muy bien que estos dos se unan en este momento para ayudar a esta preciosa luna tan sensible en el signo de cáncer. ¿Por qué? Porque tanto Venus como Marte van a fortalecer nuestras relaciones. Es bueno que aprovechemos esta energía de Venus en cáncer para nutrir y cuidar nuestras relaciones cercanas porque es un buen momento para expresar nuestros sentimientos y crear conexiones más profundas y más significativas. Y Marte también nos va a ayudar en Tauro a enseñarnos la importancia de la constancia y la paciencia. Hay que usar esta energía para trabajar hacia nuestras metas con una actitud de perseverancia y de manera práctica. Así, nuestros esfuerzos que iniciemos ahora tendrán resultados sólidos y duraderos. El sextil de Venus en cáncer a Marte en Tauro nos invita a encontrar un equilibrio entre el amor y la acción, entre el cuidado y la firmeza. Y nos recuerda que nuestras emociones pueden guiar nuestras acciones y que al hacerlo podemos crear una vida más armoniosa y más satisfactoria. Estos dos juntos nos dicen cultiva tus relaciones trabajando con determinación y disfrutando de los placeres que te ofrece la vida. Un abrazo enorme como siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo para explicaros esta luna nueva en cáncer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!